¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y eso es Magic Legends Y hoy hacemos la presentación con esta musiquita de fondo que tengo que decir La banda sonora del juego está muy guapa, está muy guapa, ¿vale? Me gusta mucho Pues bien, estamos aquí ya, como dije en el vídeo anterior Tengo ya todos los teletransportes desbloqueados, aquí hay un Warboss, ¿vale? No voy a ir ahora para acá Para el Warboss O sí, venga, porque no hay nadie en el Warboss, ¿vale? Venga, vamos a ir rápido al Warboss y después vamos a ir a... A la costa... No, a la cara de la costa o no sé Viajar a Sidecoast, ¿vale? Que es una mazmorra o no sé lo que será, pero vamos A ver, es por aquí A ver, ¿por dónde tengo que ir? Vale, es todo recto, ¿vale? Es todo recto para allí, ¿vale? Estas bolas de aquí hacen un daño que te cagas Las hijas de su madre Hacen daño a las bolitas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las bolas Y espanean Cuando las matas, ¿te hacen también daño? Vale, el boss tiene que estar por aquí, digo yo Vale, sí Parpadea bastante el mapa, ¿vale? A veces hace un parpadeo raro No sé por qué Tiene que estar aquí detrás, ¿eh? El bicho este Tiene que estar por aquí el boss Joder, las putas... Los putos bichos estos Son blanditos Y no hacen daño Pero son molestos, ¿eh? Vale, pues... El boss tendría que estar por aquí Bueno, el war boss tendría que estar por aquí, ¿veis? Bueno, en todo este rango marca, ¿vale? Así que vamos a ir por todo el rango Y de momento no aparece ninguno por aquí, ¿vale? O sea, ningún jugador Los jugadores que suelen venir a por los war bosses Suelen tardar bastante poco en reventarlos, ¿vale? Como veis, yo estoy aquí Rodeando ¿Vale? Manteniendo lo que es una zona de... Vale, esta zona de aquí no la he visto yo del todo Porque aquí se extiende Aquí hay rocas Y como veis, las rocas dan la vuelta Pero ya me he pasado del rango Ah, no, mira Estoy en el puntito del rango, ¿vale? Pues nada Eh... Hay veces que los war bosses se quedan bugueados, ¿vale? Misiones que se quedan bugueadas también Eso tendrán que corregirlo para no frustrar al jugador Porque... La gruta secreta Vale, por aquí ¿Esto qué coño es? Esto es un campeón Esto no es el war boss, ¿vale? Coño Eh, vale El mítico encuentro, vale Vale, el mítico encuentro Está por aquí, creo, ¿no? Está por aquí, a ver Es este, es este, es este Es este, es este Es este, sí Vamos a empezar a invocar, ¿vale? Vamos a darle caña Perfecto, ya me lo he cargado Y supuestamente ya tiene que haber desaparecido, ¿no? Sí, ha desaparecido Como veis, ya no está el área del war boss, ¿vale? Venga Ah, mira Uh, aquí Criatura omare Criatura omare Aquí podemos Bien, 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 bien Tornado Bueno Cartitas nuevas Ya a verla Y el difícil que me da Bueno, el difícil es que me van a dar dos, tías Vale, jugamos Vamos a entrar ya Porque hay un enemigo aquí al lado Que me está reventando a las criaturas El hijo de puta Hay una cosa que hay que tener en cuenta Y es que Aunque tú pongas el juego en pause O estés mirando Eh La ropa, las cartas O lo que sea El juego no para, ¿vale? Te van a seguir atacando los enemigos Y si te despistas Te van a matar O sea Que El mapa Eh Eh El escape Todo Miradlo poquito a poco O sea Con Eh Con bastante cuidado, ¿vale? Porque os matan Y lo digo porque han matado ya por eso, ¿vale? Yo pensaba que el tiempo no corría Que se me paraban Que los Eh Que Que quedaba el personaje Como una especie de vacío Donde no te atacaban, ¿vale? Pero no Yo que soy muy listo Soy muy listo A ver tú Que te vean Diña Vale, tengo nada más que una criatura ahora mismo Así que vamos a invocar Y a invocar Ya tenemos dos criaturas más Vale, esto que coño es Hostia, esto es que lo estoy impulsando yo ¿Qué? Ah, mira Vale, entonces esto lo tendré que llevar yo para allá, ¿no? Y no sé qué es lo que tengo que hacer aquí Ah, mira Cargar esto Hostia, qué guapo Proteger la vida del Del Dreadnought Vale, vale Hay que protegerlo, ¿vale? Qué chulo El aquí, este de aquí Bien, le damos Atacad criaturas Atacad Aquí tengo otra Coño A ver, esto lo damos aquí, venga Muerto Vamos a correr Ay, que se me escapa Que se me escapa Que se me escapa Corre, corre Que se me escapa Que me lo matan Que me lo matan Ay, 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 ay Que me lo matan Que me lo matan Ah, no, bien Está aquí Vale, yo cuando le doy Soy Ah, no Él me está dando Y yo soy inmune, ¿vale? A mí vea Quieto parado, ¿eh? Quieto parado, anda Venga, ahí Que nos salgan Bien, vamos a ir por aquí Recogemos el loot He cogido una carta de jabalí Que está muy bien Para poder subirla Tenemos más invocaciones Venga, pues invocamos Aquí otro enemigo Creo más invocaciones Invocamos Vale, hay que ir por aquí Con mucho cuidado Otro enemigo por ahí Este se va Y lo que Lo que tengo que es protegerlo A ver, otra invocación por aquí Aquí ya tengo Bastantes soldados guapos Mira ahí Enemigos Otro soldado aquí Ay, que me están persiguiendo aquí Mierda Malo soy con Con el hacha Vale, ahora curamos Curamos a mis tropas Como veis Como veis Las estoy curando Hostia, hostia Este es grande Este es grande Este es grande Vamos a tomar Eliminado Y seguimos Persiguiendo a este Vale Que no me lo rompan Que está bastante bien De vida Vale, está casi al máximo Está muy bien Invocamos a otra criatura Mira todas las criaturas Que tengo ya Vale Respan activado Vamos a ir por delante De él Porque el camino Es muy sencillo A este lo matamos Ya Ey, ey, ey Que me atacan por detrás Que me atacan por detrás Ey, ey, ey Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Es para acá Deja a mi robot Le ha quitado un poquito de vida Ahora nosotros protegemos aquí Hay muchas cosas Que no sé Para qué sirven Vale Los orbes estos No sé si me rellenan maná Si me dan vida No lo sé Vale Esto yo no sé Si puedo romperlo o no Pero ya están Mis soldados aquí dando Ey, que me atacan por detrás Vale Venga, venga Vale Se ha ido para adelante ya el robote Ah, hostia Nuevo hechizo Nuevo hechizo Bien, bien, bien Quieto parado Anda Quieto parado Que te veo las intenciones Vale Esto Puedo A ver Ah, hostia Qué guapo Qué guapo Qué guapo Mira Las bolas estas Sirven Para crear el rayo este Vale Mira, mira, mira Otra, mira Ah, no Pues no Pues O O Vale Defeat El que tengo que matar Que tengo que matar Hostia, hostia, hostia Que viene que viene Un montón de gente Que viene un montón de gente Hay que tener cuidado aquí Defeat Omari Juggernaut Vale Tengo que matar Al Juggernaut Es que no sé Si lo tengo que matar O no A mí de momento No me hace daño Creo Hostia La que hay aquí Lía La que hay aquí Lía Mari Carmen Venga 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 Vale Si me hace daño Me hace daño Creo A ver Es que no lo sé Vale Un segundo Porque creo que no es este Vale Yo creo que este Va a su puta bola Vale Y yo voy a ir para adelante La supercarga Tirado Vale Voy a ir para acá A ver este Ah, vale Este lucha contra este ¿No? ¿O qué? Hostia Espérate, espérate ¿Es este? No Ah, Omari Juggernaut Si es este Este, coño Es este Vale Tengo dos Y son varios ¿Eh? Son varios Vale Mis tropas Ya están decayendo De vida ¿Vale? Así que vamos a invocar Nuevas ¿Cuál tengo? Este Vale Esta también está Jodea de vida Invocamos nuevas Y ahora quiero que miráis Que miréis Mi habilidad especial ¿Vale? Le doy a la R Y empiezo a girar Como un loco Y hacer daño Mira, pom, 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 pom Venga, Coyegator Soy el Coyegator Venga Pam, 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 pam Y lo muevo con el ratón ¿Vale? Mirad Que bestialidad Las habilidades de este personaje Están también muy guapas Tengo 3 minutos 11 ¿Vale? Para poder matar al amarillo Guernado Pero es que no Están todos muertos Vale Puedo invocar a una araña Invocar a un jabalí A ver Me marca aquí Elemental de rayos Joder Es que no O sea, ahora mismo Vale Vamos a invocar Bueno, a invocarnos A curar tropas He dicho a curar tropas Ahí va No sé lo que tengo que hacer aquí Os lo digo En serio ¿Vale? Porque estoy matando Y matando Y no sé El homarí de este ¿Dónde carajos está? He matado ya Muchos ¿Vale? Bueno, muchos Cuatro creo Y me marca Homarí de chamán A ver Invocamos aquí Arquero lo tengo a la mitad Está bien No pasa nada A ver este Homarí de jugar No Vale Este es otro Que me quedaba este ¿No? Por matar O no O me quedas más por matar Vale Mándole una pieza de ropa A ver Esto de aquí Esto que Vale, nada Aquí puedo Vale Aquí ya tengo activado otro Muy bien El Dreadnought está sobrecargado Bien Ah no El sobrecarga 2x3 No hace falta que yo Que yo le lleve la bolita ¿Vale? No sé Si la bolita le dará vida No lo sé Vale Invocamos a otro por aquí Bueno Ahora vienen un montonazo ¿Vale? Echamos los jabalí para acá Sobrecarga Vale Bien Joder 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 Vale A ver Tropas ¿Dónde están mis tropas? A ver Están aquí todas ¿No? Pues vamos a curar Tropas Ahí va Y seguimos Es que me marca Que tengo que estar aquí Pero no sé Aquí más enemigos Vale Yo espero Que Faltan 15 segundos Faltan Bueno 10 segundos Para que se acabe el tiempo Así que yo supongo Que ahora cuando acabe toda esta oleada Aparecerá el que tengo que matar ¿Vale? Mira que hay más cositas por aquí 2 1 Y Vale Por aquí Ya me ha cambiado el destino Un segundito Antes de hablar con él Voy a dar una vuelta Porque muchas veces lo que pasa es que nos dejamos loot ¿Vale? Mira veis aquí una bolita ¿Vale? Aquí oro ¿Vale? Es poco Pero Es mío Es mío Mira aquí Más orito 25 Soy muy rata Lo siento mucho Pero soy muy rata Yo soy el típico Que en una mazmorra Se da la vuelta ¿Vale? Para recoger 10 putas monedas de oro Soy muy rata Y aquí Deberían poner Mascotas De luteo ¿Vale? Porque eso Ayudaría mucho A El juego rápido ¿Vale? O la Jugabilidad rápida del juego ¿Vale? Porque Como ya habéis dado cuenta El loot Tienes que pasar tú por al lado Para poder cogerlo ¿Vale? Entonces Con una mascota de De luteo Que Que pueden poner Varias Varias ¿Vale? Yo he visto juegos Donde haciendo ciertas misiones Te daban Te daban una mascota Topedorra Una mascota muy fea Pero que te recogía ¿Vale? Ya Después Si tú quieres ganar dinero Porque este juego Evidentemente Meterán una tienda Bueno ya está Ya hay una tienda Donde tú tienes Donde tú puedes Meter dinero Pues Metes ya Mascotas Mucho más guapas Para que Para que la gente Pueda comprarse Una mascota De recogida ¿Vale? Que les guste a ellos ¿Qué pasa? Que este juego Ahora mismo No está Muy Equilibrado Con el hecho De Aquí está mi cofre Con el hecho De moneda real Moneda de juego ¿Vale? No está muy equilibrado ¿Vale? La defensa Del Dragnaut Bien Me han dado Cartita de Bimbo Caso Nueva De carta azul ¿Vale? Está muy bien Ahora mismo La moneda real Al cambio Con la moneda de juego Es bastante elevada ¿Vale? Eso ya lo estuve diciendo En un vídeo anterior En esta anterior No Pero en el En el anterior a este No Sino en el siguiente Creo que fue Que Los Las monedas De Zen Cuestan Un huevo de dinero ¿Vale? Y por ejemplo Si tú quieres tener Bueno Hice una pequeña comparación ¿Vale? Si tú quieres tener Por ejemplo En mi caso Me faltan todavía Tres Tres clases Que no he desbloqueado Que es El Geomancer El Mago Mental Y el Curandero No sé cómo se llama ¿Vale? El Curandero Que es el del Maná Blanco Maná Azul Maná Rojo Maná Blanco Son los tres Manás ¿Vale? Que me quedan todavía Por desbloquear Que aquí Lo Dao ¿Vale? ¿Veis? Tres Manás Por desbloquear Y desbloquear A estos tres Que son solo tres Solo tres Cuesta 90 pavos ¿Vale? 90 putos euros Sale a 30 pavos Cada uno Desbloquear Una puta clase Que vale Que Que si tú quieres Puedes Puedes conseguir Las clases Comprándolas Con Zen Que puedes conseguir En el juego Pero Si tenéis en cuenta Que el máximo Que yo puedo Refinar al día Son 50.000 Que de 50.000 A Ether ¿Vale? Refinado Al cambio Creo que son 40 Zen ¿Vale? Al cambio creo que son 40 Zen Ahora lo vamos a mirar ¿Vale? Porque esto se hace rápido A ver Miramos aquí en Wallet ¿Vale? Vamos a coger La calculadora Vamos a poner aquí Ahora mismo no está A bailar A bailar Digo A bailar Tiquitín A bailar Venga Vamos a bailar Que no se puede poner A balacoño Que no me sé el inglés A ver Pues eso Estaban a 798 ¿Vale? Si no recuerdo mal No Bueno estaba A ver Una Un Zen Un Zen Estaba Entre 760 Y 790 ¿Vale? Que por ahí Me acuerdo yo De la cifra Era 700 Y algo ¿Vale? Vamos a poner 790 ¿Vale? Casi casi redondo Pues bien 50.000 Entre 790 A 63 ¿Vale? Podríamos Comprar 63 Zen Por día No me he equivocado Mucho Yo he dicho 50 y tanto 63 ¿Vale? 63 Zen Al día ¿Qué pasa? Que Cuestan 2500 Cada clase A ver Le he dado Vale Se ha bugueado Esto Bien Me encanta Me encanta Me encanta A ver Sale a 2500 Por clase Creo A ver Clases ¿Vale? Clases 2500 ¿Vale? Por clases El plan El plan es Plan es Walker Bundel Este Es de ropa ¿Vale? Yo Yo si me compro Alguno Si me compro Alguno Por Zen Que no creo Ya A ver El Zen El Zen Quiero Quiero De hecho Quiero Gastarlo En En Cositas Como esta ¿Vale? Misión Reward Mira que Aquí pone 500 ¿Vale? Por 3 Por 5 Caracter Caracter Que ha sonado La trompeta Del Warbox Y está Aquí Mira Cerquita Tengo Un Un Teletransporte Aquí al lado El Cuerno Por lo que Estoy Viendo ¿Vale? El sonido Del cuerno A ver Yo estoy yendo Bien No estoy Vale Es Para allá Es por aquí Por lo que Yo estoy Entendiendo Vale Es para la derecha Ahora Por aquí ¿Vale? Cuando suena el cuerno Es un aviso Para que nos Vayamos Acercando Hacia Hacia la zona Del boss ¿Vale? Y una vez Que aparece El boss Es cuando Te aparece El letrero De Una Energía Malvada O sea Si está cerca ¿Vale? Como veis Me estoy Curando A ver Mirad ¿Veis? Es que A ver Yo creo Que Vale Es esto No lo que Me cura Vale Si Vale Pues ya Duda resuelta Cuando mato enemigos Me sale un orbe verde Ese orbe verde Me da vida Entonces el orbe azul Me dará Mana Pero no sé Qué tipo de mana Me dará Creo Esto es muy confuso ¿Vale? No me tengáis en cuenta Todas las tonterías Que digo Porque Porque estoy aprendiendo ¿Vale? Y como estoy aprendiendo Pues Es normal Que me equivoque Como una persona Normal y corriente Espera Porque aquí ha suenado Un bicho raro ¿Eh? Vale Vamos a ver Aquí Bueno Pues nada Antes de acabar El vídeo Lo que haremos Será Mapa Planar mapa Eternity Maps Mi reino Vale Vamos a ir a mi reino Para Mejorar ¿Vale? Para mejorar Para ver si Bueno, si puedo mejorar algo Y sobre todo Para ver las cartas nuevas Que hemos conseguido Porque hemos conseguido Bastantes cartas nuevas Que yo recuerde Hay una carta Que no he Que creo que no he conseguido Que es el tornado He conseguido los Los Las criaturas escarabajo Pero no lo que es El tornado en sí Cuantas más cartas Tenga Mejor o peor ¿Vale? Os voy a explicar El por qué Porque Cuando nosotros Hacemos Una mazmorra ¿Vale? Que ya la habéis visto En varios vídeos Incluso aquí La habéis visto Cuando hemos terminado De proteger A los Dragnauts ¿Vale? Y hemos tenido Que matar A los A los A los Cangrejos Grande Pues resulta Que al terminar Nos daban una recompensa Esta recompensa Venía Valorada En En Diferentes Manás ¿Vale? Como estos de aquí En oro En aéter Pero también Daban Diferentes Pergaminos De diferentes cartas ¿Vale? Es al azar Es al azar Esta recompensa De pergaminos Bueno Exceptuando ¿Vale? Hay cartas Que te dan De recompensa Como en mi caso Han sido Los cangrejos ¿Vale? La invocación De los cangrejos Del maná azul Eso Te viene fijo Pero Los demás Pergaminos Para subir Las cartas Te lo dan Al azar ¿Qué pasa? Que Los pergaminos Que te dan Al azar Para poder subir Las cartas Te dan Pergaminos Conforme A las cartas Que tú tengas ¿Vale? Como veis A ver Mira Esta carta Es nueva ¿Vale? Esta carta Es nueva Esta carta Es nueva Y esta carta Es nueva Pues bien Cuando hacemos Las mazmorras O cuando hacemos Cualquier evento Que nos dan Como recompensa Los pergaminos ¿Vale? A ver Que Aquí Spell Pages ¿Vale? Pages 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 Que mal suena Los pergaminos De hechizo Las páginas De hechizo Para poder subir Las cartas Te la dan ¿Vale? Al azar ¿Qué pasa? Que Te dan Conforme A las cartas Que tú tienes ¿Vale? Solo te van a dar Pergaminos De hechizos De cartas Que tú Ya tengas ¿Pero qué Quiere decir esto? Que Cuantas más cartas Tengamos Más difícil Va a ser Que nos den Las cartas Que nosotros Queremos mejorar Por ejemplo Si yo tengo Solo A ver Si yo tengo A ver Si yo siempre 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 Voy a jugar Con esta mano O sea Con esta baraja ¿Vale? Las demás cartas Me sobran ¿Por qué? Porque conforme Yo vaya haciendo Más morras Me van a dar Páginas De hechizos De todas Las cartas Que yo tenga En la Libre Libre Librería Coño Hace unos vídeos No me salía La puta palabra Yo tampoco me sale Libre Librería Joder Pues bien Si yo tengo Muchas cartas En la En la Librería ¿Vale? Pues entonces Es mucho Menos probable O mucho más Dificultoso El poder subir Mis cartas Principales ¿Vale? Por eso Cuando tengamos Un mazo Que nos guste Mucho O tengamos Cartas Que no nos gusten Que no las queramos Pues Le damos a Remove Spell Remove Spell Quitar Hechizo ¿Vale? Y quitamos ¿Vale? Creo que es así ¿Vale? Yo no voy a hacerlo Bueno Voy a hacerlo Con una carta Para ver Si es así Si es así ¿Vale? Pero Me tenéis que dar Un segundito De nada Un segundito Porque Yo no sé Muy bien inglés Y como no sé Muy bien inglés No quiero Voy a matar Digo yo Eliminar Una carta Que sea La rehostia En vinagre ¿Vale? Hechizo común Vale Vamos a Espera Voy a quitar una carta Que no me ha gustado Desde un principio A ver Por el mira Por ejemplo Estas ¿Vale? Esta tengo Para mejorarla Pero Por 8 segundos Las criaturas De tu control Con Con alta combinación De poder Y resistencia Ganan Más 3 Más 3 ¿Vale? Esta Más 3 Más 3 Está bastante bien Pero es que Con alta combinación De poder Y resistencia No sé La criatura Bajo tu control Con alto poder Gana Supongo Un 240% De De daño Y Estuneo Durante 10 segundos O sea Que está bastante guapa También Esta Tú tienes Gran regeneración De maná Esta la he probado Y es una auténtica Basura ¿Vale? Así que Vale A ver Esta A ver O sea Porque no me Ah Vale No Pues nada No Mira Perdonad chicos Pero no es así Porque aquí Remove Spell ¿Vale? Yo creo que no O sea Que esto es Del más O sea Otra vez me he equivocado No pasa nada Pero vamos a asegurarnos Del todo ¿Vale? Vamos a colocar Esta aquí Y esta Remove Y nada Lo que hace Es quitarme Lo de la mano Pero no me lo quita De lo que es la librería ¿Vale? Entonces Pues nada No he dicho nada Un mojón pa' mi Un mojón pa' mi Así de gordo Pero así De gordo ¿Vale? Es una putada Que tú no puedas Eliminar cartas ¿Vale? Porque de momento No sé si Si se puede Eliminar cartas Creo que no O se pueden vender Espera Vamos a probar una cosa ¿Vale? Vamos a probar una cosa ¿Vale? Descartar cambios ¿Vale? Descartamos cambios Porque Ah, mira No Descartar Voy a buscar Mis jabalís Mis jabalíes Que era la estampida De jabalís Que está aquí Vale Removemos Movemos He dicho Movemos ¿Vale? Vamos a ir Un momento ¿Vale? Se va a hacer El vídeo Un poquito más largo De la cuenta Pero no pasa nada Vamos A ver Me estoy liando Mucho ¿Vale? A ver Esto Lo mejoraré Para el vídeo Siguiente ¿Vale? Con vosotros Empezaremos El vídeo De aquí Pero antes Para comprobarlo Todo Vamos a ir al mapa Y en el mapa Vamos a dar la mapa ¿Eh? Y el Santum ¿Vale? En el Santum Hay Un 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 De esto Un Un Shop Una tienda Un Una subasta ¿Vale? Una subasta Creo que es O una tienda Que yo creo que allí Se pueden vender Todas las cartas Que tengamos ¿Vale? Creo No sé si son Los Las páginas de hechizos Solo O También Los hechizos En sí ¿Vale? Vamos a ver Si podemos descartar Hechizos Porque Si no va a ser Una auténtica Pesadilla El poder subir Todo ¿Vale? O sea Todas nuestras Cartas Guapas ¿Vale? O sea A ver Era Este de aquí Creo No Es este de aquí Donde hay más jugadores Es ¿Vale? Creo Bueno Pues ya Vamos a acercarnos A 50 minutitos De juego Está bastante bien ¿Eh? ¿Veis? Donde hay más jugadores Es donde está La chicha Continúes Vamos a darle este primero A ver Continúe ¿Vale? Ah no Espérate Bien Encantamientos de mundo ¿Vale? Esto es Yo Mira Yo tengo Bastante oro ¿Eh? Puedo comprar Puedo comprar Lo que pasa Es que no sepa Qué cojones Significa esto No lo sé A ver DH Servan Es que no sepa Qué coño Sirve esto Puedes Comprar Dos Pero ¿Para qué sirve esto? Es que no lo sé Encantamiento A ver No sé Si son Colgantes No tengo ni puta idea ¿Vale? Pero A ver Hay bastante Hay bastante Guapo Aquí Hay bastante Cosa Que Que está curioso Porque hay bastante Épico Y cosas Común Coño ¿Cuál he visto yo aquí? Este ¿No? Es raro Los packs Se consigue con dinero El dinero es Una auténtica Bestialidad Bestialidad No sé Para qué cojones Sirve ¿Vale? Cero Es que Ya lo han comprado Todo Ah vale Esto a ver Esto que me da A ver Elven Ambatcher Fire Dance Son cartas Supongo ¿No? Serán Vale 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 Son cartas Son cartitas Que te dan ¿Vale? Equipamiento Equipamiento Bien A lo que vamos Comprar No Vender Y aquí viene todo ¿Vale? Para vender Eh Doce Yo tengo A ver ¿Dónde está El La carta Oh Esta ¿No? Esta Vale Para venderlo Me 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 quitan Un de esto ¿Vale? Y yo gano 570 Número de stacks 3 Vale Lo vendemos Y me siga Apareciendo ¿Vale? No tengo No tengo Más Páginas De hechizo Pero Pero No me Desaparece La carta O sea Que Nanai De la China Nanai De la China O sea Pues nada Chicos Pues hasta aquí Va a llegar El capítulo De hoy El gameplay Antes De irme Quiero Quiero comentar Un par De cambios Que me Gustarían Que implementasen En el juego ¿Vale? Llevamos ya 50 minutitos Pasados Pero no pasa nada Esto es muy cortito Lo primero Son las mascotas De recogida De luz Ya lo he dicho Y lo segundo Es Más variedad De opciones En gráficos ¿Vale? Actualmente En los gráficos Estas son Las putas Opciones Que aparecen ¿Vale? Las putas Opciones Que aparecen Me cago En todo Yo creo Que deberían Poner opciones Para desbloquear Los efectos Visuales De los personajes O sea De los De los Players ¿Vale? Sus hechizos Sus criaturas Bueno Sus criaturas No Pero si Los efectos De luz Que eso Laguea mucho Porque Ahora mismo Yo me Yo me he encontrado Con un solo jugador He tenido La suerte De que ese jugador No tenía Muchas criaturas En la mesa ¿Vale? En la mesa Quiero decir En el juego Yo digo Siempre la mesa Porque Es la manía Que tengo Del magic ¿Vale? Y Tampoco me ha soltado Muchos Fuegos artificiales ¿Vale? Pero Por experiencia Sé No en este No en este Tipo de juegos Sino en otros No sé En este Cómo irá Pero Todo lo que sea Bonito Y Luminoso Y mierdas Laguea Una barbaridad ¿Vale? ¿Qué más cosas Me gustaría Que Que metas en el juego? Pues Eventos De zen ¿Vale? Unos eventos De zen Porque están muy caros Y Y aunque se ganen 15 O 20 Zen Por evento Y el evento Sea cada hora Eso haría Que Se enganchase Mucha gente A la recogida De zen ¿Vale? De la moneda zen Aunque sean 15 20 O 30 Tampoco hace falta Que sean muchos Y que sea cada hora ¿Vale? O mira Si queréis Mantener Un montón de gente Jugando Cada media hora ¿Vale? O cada 45 minutos Está bien O O Los fines de semana Que hay un evento Los fines de semana Para conseguir zen Pero es eso Que Que no se te haga tan pesado El cambio Porque yo ahora mismo He querido comprar zen Y no he podido Porque está desbloqueado No es O sea No se puede Así que nada Pues Lo dicho Vamos a dejar por aquí El gameplay de hoy Y el próximo vídeo Seguiremos con la aventura Para adelante Veremos a ver Que más cartas nuevas Nos dan Y si Nos da un poquito De tiempo Vamos a repetir Eh Más morras ¿Vale? Porque Eh Aquí en guías Eh Hay 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 de esto Hay más morras Que si las repites Te dan cartas nuevas ¿Vale? Eh Yo no sé Esto de aquí ¿Cómo va? Eh Bronce Ah Hostia Espérate Tengo que ver Mira Recompensas ¿No? Yo A ver Store Y tengo recompensa Aquí Ah mira Tengo una Hombre Contiene 5000 de oro Pues nada Pues la reclamamos Chin chin Recompensa Y nada Que se me olvida Recoger la recompensa Hombre Bueno chicos Lo dicho Nos vemos en el siguiente Que play Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima